Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan Manuel de Rosas. Él fue un poderoso estanciero militar y político argentino que se acabaría convirtiendo en gobernador de la provincia de Buenos Aires y en caudillo de la Confederación Argentina. Además de ser uno de los principales líderes del partido federal, siendo figura un tanto polémica que llegó a marcar un periodo de la historia argentina conocida como la época de Rosas. Esta biografía es realizada por petición de María Celeste Pérez, Cintia Cumeip, María de Los Ángeles González, Emanuel Ocampo y Huor Silvanas. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio nació el 30 de marzo de 1793 en la ciudad de Buenos Aires, en el Virreinato del Río de la Plata, actualmente en Argentina. Fue hijo del militar León José Ortiz de Rosas y de la cuadra y de la esposa de este, Agustina López de Osornio y Rubio Camiz. El matrimonio tuvo once hijos en común, siendo Juan Manuel el primer hijo varón que tuvo la pareja. El niño era descendiente de la baja nobleza española, siendo su abuelo paterno, Diego Ortiz de Rosas y Rodillo, un miembro de la Guardia Real, siendo enviado a la ciudad de Buenos Aires por orden de la corona española, lugar donde formó su propia familia. Su padre, León José, llegaría a ser capitán del ejército español que se encontraba en el Virreinato del Río de la Plata, pero éste no destacó dentro de la milicia. En cambio, tuvo la gran suerte de casarse con su esposa, Agustina, una rica criolla que había heredado grandes explotaciones de terreno, además de ser descendiente de una familia bien posicionada y que poseía una importante riqueza. Juan Manuel creció dentro de un hogar acomodado y durante sus primeros años de vida recibió clases de la mano de un tutor privado en su propia casa. Después, cuando tenía ocho años de edad, inició sus estudios en uno de los mejores colegios privados de la ciudad de Buenos Aires. Compártenos y clases con los hijos de las familias más pudientes y poderosas de dicha ciudad. Juan Manuel era conocido durante su etapa estudiantil como muchacho despierto y traviso, que se ganó enseguida el aprecio de sus compañeros de clase y de algunos de sus tutores. Pese a asistir a uno de los colegios más importantes de la ciudad, Rosas prestaba más atención a las labores del campo, disfrutando mucho cuando acompañaba a sus padres durante las visitas que estos realizaban a los terrenos que poseía la familia. Es más, se dice que se parecía mucho a su madre, quien era descrita como una mujer decidida y de fuerte carácter, a la que le gusta ocuparse y misma de la administración de sus explotaciones ganaderas y agrícolas, además de que disfrutaba mucho de sus estancias en el campo para supervisar de que todo estuviese correctamente. Cuando Juan Manuel tenía 13 años de edad, él abandonó sus estudios para ayudar en el año 1806 a combatir a los ingleses que habían iniciado una invasión al Río de la Plata, distribuyendo el muchacho munición entre las tropas que resistían tal invasión en la ciudad de Buenos Aires. Tras expulsar a los británicos, éstos regresaron en el año 1807, uniéndose a Sierrosas al regimiento de los Migueletes para combatir de nuevo a los invasores ingleses. Una vez pasadas estas invasiones por parte de los británicos, la familia Ortiz de Rosas abandonó la ciudad de Buenos Aires para instalarse en la estancia familiar conocida como Rincón de López, lugar donde el muchacho pudo disfrutar de la libertad que le proporcionaba al campo, moldeando allí su carácter, convirtiéndose en un joven decidido de fuerte carácter, indomable, autoritario y jovial. Juan Manuel pronto se ganó el cariño de muchos de los campesinos, gauchos e indígenas que trabajaban para su familia, ya que a él le gustaba también mancharse las manos con las labores del campo y se mostaba muy cercano con los trabajadores, con quienes bromeaba, contaba chistes y se unía a sus festejos, pese a ser descrito en muchas ocasiones como un joven bastante autoritario, que tenía muy claro la diferencia social que había entre él y sus trabajadores. En el año 1811, Juan Manuel asumió responsabilidades dentro de las estancias que poseía a su familia, asumiendo así parte de la administración de aquellas explotaciones ganaderas y agrícolas, cuando tan solo tenía 18 años de edad. Rosas visitaba de vez en cuando la ciudad de Buenos Aires junto a su familia, y durante una de estas visitas conoció a Encarnación Ezcurra, una joven de buena familia con la que compartía gustos similares. Juan Manuel pronto mostró su gran deseo de casarse con Encarnación, pero su madre, Agustina, se negó ante tal casamiento. Aquellos jóvenes enamorados idearon un plan para poder casarse, e hicieron creer a la familia Ortiz de Rosas, que Encarnación Ezcurra estaba embarazada de Juan Manuel. Así que ante tal situación y para evitar un escándalo, su madre, Agustina, aceptó regañadientes este casamiento, pese a que no le gustaba para nada Encarnación, considerándola muy poca cosa para su querido hijo. El 16 de marzo de 1813 se zoolabó de entre Juan Manuel y Encarnación en la ciudad de Buenos Aires. Para entonces, él tenía casi 20 años de edad en el momento de la unión, y ella casi 18. El engaño del embarazo ocasionó que empezase a surgir una mala relación entre Juan Manuel y sus padres, especialmente con su madre Agustina. Así que el joven deseó desvincularse de su familia y le devolvió a sus padres la administración de sus propiedades, además de que empezó a hacerse llamar Juan Manuel de Rosas, cambiando así su apellido. Gracias al apoyo económico que le ofreció su padre, León José, algunos primos suyos y una serie de inversores, logró independizarse y montar su propio negocio ganadero, llegando a amasar una buena fortuna gracias a la exportación de carne de vacuno. Mientras Rosas consigue que su negocio empiece a saber sus buenos frutos gracias a la captación de buenos y poderosos clientes. Su esposa encarnación iría trayendo al mundo a los hijos que tuvo el matrimonio. En el año 1814 nació Juan Bautista. En 1816 nació María, pero esta falleció con tan solo un día de vida. Y en el año 1817 nace otra niña que se llamó Manuela. Esta será la hija favorita de Rosas, convirtiéndose en su gran debilidad y en la niña de sus ojos, estando padre e hija muy unidos. El matrimonio también adoptó a Pedro de Rosas y Belgrano, quien era sobrino de su esposa encarnación. Debido a que la hermana de ésta, María José Fezcurra, había sido la amante del abogado político y militar, Manuel Belgrano, naciendo de este romance dicho niño, quien no sería reconocido por sus progenitores. Por esa razón, sería adoptado por el matrimonio Rosas y criado como un hijo más. En el año 1818 el oficio de Saladero empezó a no ser tan rentable como antes, debido a que se endurecieron las leyes y los impuestos para los empresarios que estaban hacia una buena fortuna con el negocio de la carne salada. Así que Rosas decidió ampliar sus negocios, dedicándose tanto a la ganadería como a la agricultura, y para ello compraría grandes extensiones de terreno. Juan Manuel pronto destacó por ser un gran administrador de sus tierras y de sus negocios, llegando a tener importantes clientes, además de trabajar con otros empresarios o tener una gran cantidad de mano de obra que trabajaban en sus campos. Para poder defender sus estancias de los indígenas o de los ladrones, Rosas fundó su propia caballería en su estancia de los cerrillos, convirtiéndose esta caballería con el tiempo en un regimiento conocido, conocido como los colorados del monte, convirtiéndose así en el teniente coronel de su propia caballería. Durante los siguientes años, Juan Manuel empezó a involucrarse en la política, debido a que las guerras civiles que se estaban viviendo para aquel entonces en Argentina era una verdadera amenaza para sus negocios y tierras. Así que junto a sus colorados del monte, se unió a matales conflictos para hacer frente a los ejércitos de otras provincias argentinas que estaban invadiendo la provincia de Buenos Aires. Tras repeler a los invasores que amenazaban tanto a sus estancias como a la provincia de Buenos Aires, Rosas se negó a participar junto a sus hombres en la invasión que había ideado el gobernador de Buenos Aires, Manuel Torrego, a la provincia de Santa Fe, siendo este derrotado durante la batalla de Gamonal. Juan Manuel apoyó junto a otros estancieros a su amigo Martín Rodríguez en su elección como el nuevo gobernador de Buenos Aires en el año 1820, pero este nombramiento provocó que el centro de la ciudad de Buenos Aires fuese tomada por un grupo de rebeldes que eran liderados por el militar Manuel Vicente Pagola, pero Rosas logró sofocar rápidamente estos levantamientos junto a sus hombres. Juan Manuel también participó en las negociaciones de paz que se llevaron a cabo entre las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, siendo el encargado de velar porque se cumpliesen todas las cláusulas del Tratado de Venegas. Tras finalizar estos conflictos, Rosas regresó a su antigua vida en el campo, donde experimentó de un periodo de tranquilidad y de gran abundancia, logrando adquirir nuevas tierras que le permitieron el poder convertirse en uno de los serratenientes más grandes y poderosos de la provincia de Buenos Aires. Durante los siguientes años, Rosas vivió un poco ajeno a la política y no quiso entrometerse en ciertos asuntos, como por ejemplo la guerra que la independencia argentina, que se estaba librando contra el dominio de la corona española. Prefirió no centrarse en otros asuntos que fuesen más de su interés, como por ejemplo la exportación de carne y de ganado a Europa, especialmente al Reino Unido. Aunque se acompañó a su buen amigo, el gobernador Martín Rodríguez, en las tres campañas que éste libró contra los indígenas de La Pampa. Pese a no tener al principio unas ideologías políticas definidas y no mostrar demasiado interés por la política, Rosas acabaría abandonando el Partido Unitario y se unió al Partido Federal, considerando que éste representaba mejor sus intereses como terrateniente. Juan Manuel sería uno de los hombres que apoyaron al estadista y militar Manuel Dorrego cuando éste se presentó de nuevo para el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, puesto que acabaría ocupando una vez más al ser elegido como tal en el año 1827. Con la nueva llegada al poder del gobernador Manuel Dorrego, Rosas recibió el cargo de comandante general de las milicias rurales de Buenos Aires, un puesto que mejoró notablemente su posición y su poder. La elección de Manuel Dorrego como gobernador de Buenos Aires no gustó para nada al Partido Unitario, iniciándose rápidamente un levantamiento contra dicho gobernante, siendo éste derrocado el 1 de diciembre de 1828 por el militar y político Juan Lavalle, quien asumió la gobernación de dicha provincia y posteriormente ordenó ejecutar a Manuel Dorrego. La ejecución de Dorrego ocasionó que Rosas se convirtió en el líder del partido federalista y rápidamente se rebeló contra los unitarios, uniendo así fuerzas con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Stanislao López, logrando derrotar al gobernador Juan Lavalle durante la batalla del Puente Márquez en el mes de abril de 1829. Unos meses después de conseguir tal victoria, Rosas entró triunfante en la ciudad de Buenos Aires, donde fue recibido como un gran líder militar y como jefe de los federalistas se presentó como candidato para asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires, siendo elegido para asumir tal cargo el 8 de diciembre de 1829. Nada más llegar al poder, Rosas intentó solucionar la gran crisis económica que estaba afectando a la provincia de Buenos Aires. Además, para entonces se estaba viviendo a gran sequía que afectó bastante a la agricultura y que tuvo un gran impacto en la economía, alargándose aún más aquella crisis que estaba arrastrando a Buenos Aires desde hacía ya algún tiempo. Así que para evitar subir los impuestos o reducir los gastos del gobierno o de la milicia, Rosas y de una nueva manera más efectiva de recaudar los impuestos ya establecidos por el anterior gobierno. Durante aquel primer mandato se vivieron en Argentina una serie de conflictos entre las provincias que estaban siendo gobernadas por los federales y los unitarios, firmando en las provincias federalistas una alianza conocida como el Pacto Federal, que serviría para hacer frente conjuntamente a la Liga Unitaria. Pero este conflicto entre partidos acabaría llegando a su fin en el año 1831. El 5 de diciembre de 1832 llegó a su fin el mandato de Rosas como gobernador de Buenos Aires. Una gobernación que por un lado sería bastante alabada por haber mejorado la economía y la política de dicha provincia, pero que a su vez sería criticada por distintos miembros federalistas que eran más liberales, los cuales consideraban a Juan Manuel como demasiado autoritario y no apoyaban algunas de sus ideas políticas, considerando que éstas se asemejaban a las de una dictadura. Rosas abandonó su cargo como gobernador mientras en Buenos Aires se desataba una serie de luchas internas, así que se centró en los problemas que estaban teniendo los ganaderos, debido a que muchos de éstos, por culpa de la gran sequía que estaban viviendo por aquel entonces, se vieron obligados a adentrarse en los territorios que pertenecían a los pueblos indígenas, buscando así mejores pastos, algo que provocaría una serie de tensiones y de enfrentamientos entre ambos pueblos. Ante el interés que mostró por aquellas políticas de expansión ganadera, el gobierno le entregó a Rosas el mando del ejército de Buenos Aires, con la misión de someter y retener a los pueblos indígenas en pequeñas extensiones de terreno, mientras los ganaderos y los campesinos se asentaban en estas nuevas zonas que se encontraban al sur, ya que apesar de ser una zona más desértica, estas tierras parecían ser muy valiosas para la expansión ganadera y para algunos tipos de cultivo. Se sabe que a Juan Manuel no le gustaba asesinar a los indígenas, haciéndolo únicamente cuando no le quedaba más remedio. Por esta razón, quiso recompensar a todos aquellos pueblos indígenas que se rendían pacíficamente y que abandonaban las tierras donde estaban asentados, entregándoles como compensación cabezas de ganado y una serie de bienes. La gran inestabilidad interna que había en la provincia de Buenos Aires ocasionó que los partidarios de Rosas rodeasen dicha ciudad con la intención de dar un golpe de estado y de reinstaurar en el poder a Juan Manuel, ya que con ser abanqués de si estaba realmente capacitado para mantener la estabilidad en Buenos Aires con sus políticas dictatoriales. Esta revolución por parte de los rosistas sería conocida como la revolución de los restauradores y sería especialmente apoyada por su esposa Encarnacenezcurra, que sería una de las mayores partidarias que tuvo Juan Manuel. Aquel golpe rosista se inició cuando Rosas se encontraba aún participando en aquellas campañas en el desierto, pero aquellos levantamientos armados ocasionaron que el gobernador Juan Ramón Balcarce se viese obligado a abandonar su cargo, si no así sucedido por Juan José Viamonte y posteriormente por Manuel Vicente Maza, pero los mandatos de estos dos gobernadores fueron descritos como débiles e inestables. Es más, Manuel Vicente Maza se vería obligado a renunciar a su cargo tras producirse el asesinato del político y militar Facundo Quiroga, algo que le permitió a Juan Manuel el poder ser reelegido de nuevo como gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 1835, iniciándose así su segundo mandato. Aunque según se dice, esto fue posible porque se amañaron aquellas elecciones, comprándose los votos, además de que muchos de los opositores de Rosas acabaron siendo apartados de la Cámara de los Representantes, siendo sus huecos ocupados por los partidarios de Juan Manuel, conocidos como rosistas, permitiéndole el poder conseguir así una mayoría en aquellas elecciones. Incluso aquellos votos comprados, las intimidaciones, los sobornos y el apoyo de sus mayores partidarios ocasionaron que Rosas siempre fuese reelegido durante las siguientes elecciones, permaneciendo así en el poder por casi 17 años. En cuanto Rosas regresó al poder, este ejerce un estricto control sobre los miembros de su gabinete de gobierno y de la Cámara de los representantes, vigilan así todos sus movimientos y apartando a cualquiera que pudiese representar para él una amenaza. Además de compensar a todos aquellos partidarios suyos que espíasen y se chivasen de movimientos extraños que hacían otros políticos, militares o funcionarios. Juan Manuel estableció durante su segundo mandato un régimen totalitario y se empezó a mostrar ante el pueblo como una figura todopoderosa, iniciándose así un culto hacia su propia persona. Incluso era habitual ver su nombre por las calles o sus retratos en las iglesias para ser venerado. Rosas también inició una gran persecución hacia las personas que apoyas en las políticas del partido unitario, obligando a toda mujer y hombre a adoptar los ideales federalistas, además de que tenían que mostrarse en público con el típico aspecto federal, es decir, que tenían que aportar insignias y seguir un código de vestimenta asociados al partido federalista o con los ideales del movimiento del rosismo. Gran parte del clero de Buenos Aires se adaptó de inmediato al régimen de rosas, pero en cambio los jesuitas serían los únicos que se opusieron a él, por esta razón serían expulsados de sus dominios. El régimen de rosas beneficiaría a las familias más pudientes, en cambio las clases más bajas no experimentaron ninguna mejora. Incluso la calidad de vida empeoró cuando se empezaron a hacer recortes en los gastos públicos, en los servicios básicos y sociales, en la educación y en las obras públicas. Aparte de que las tierras que fueron confiscadas a los pueblos indígenas o a los terratenientes unitarios no fueron cedidas a las clases más bajas para su labranza, ni a los gauchos, sino que quedaron bajo el poder de las familias más poderosas o del gobierno. Pese a la brecha social que existían entre las distintas clases sociales que existían en Argentina por aquel entonces. Rosas mostró un gran interés por los esclavos negros, que llegarían a ser entre el 40 y el 60% de la población en algunas regiones argentinas. Juan Manuel sabía que estos esclavos podrían serle de gran ayuda, ya que al mostrarse muy cercano con ellos se ganaría fácilmente su libertad, además de que podrían ser una buena mano de obra. Por esta razón les entregó ciertas libertades, permitiéndoles incluso celebrar algunos de sus ritos o festejos que estaban prohibidos. Pese a tener en su propia residencia una serie de esclavos, Juan Manuel mostró interés por abolir la esclavitud, pero esta no sería abolida de manera definitiva en Argentina hasta el año 1853. Pese a la diferencia social que había por aquel entonces, Rosas se volvió al principio un personaje bastante popular entre la población más defavorecida, especialmente entre los esclavos y los gauchos, ya que permitía que se organizasen distintas celebraciones que distraían a las clases más bajas. Incluso él mismo solía estar presente en tales festejos, mostrándose como un gobernante muy cercano con el pueblo. Rosas no solo controló, intimidó, sobornó y espió tanto a su gabinete de gobierno como a las familias más pudientes y al clero, sino que impuso una gran censura a la prensa y controló el poder judicial. Incluso él mismo se presentó como la mayor autoridad que existía en Buenos Aires y actuó como juez en distintos casos, imponiendo las penas que lo considera oportunas, desde castigos físicos, multas, destierros, servicio militar, prisión o ejecución, siendo él quien decide el destino de muchos acusados. Juan Manuel logró controlar a la población y a sus opositores gracias a que sembró el miedo entre el pueblo, utilizando para ello una serie de organizaciones como la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca, siendo esta última un grupo armado, siendo ambas creadas durante el mandato de Rosas, las cuales supuestamente garantizaban la seguridad de la población, aunque en realidad extendían aún más aquella política del terror, debido a que su principal misión era la descubrir entre la población a cualquiera que simpatizase con el partido unitario o que se opusiese contra el gobernador, volviéndose ambos grupos, especialmente los que pertenecían a la mazorca, más violentos y radicales con el paso del tiempo. Rosas continuaría con sus políticas contra el partido unitario, el cual había encontrado un gran aliado en el supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana, Andrés de Santa Cruz. Por esta razón, Juan Manuel decidió unirse a la guerra que estaba librando Chile contra dicha confederación, con la intención de disolver a esta última. Rosas también mantuvo una serie de tensiones con Francia, debido a que el rey Luis Felipe I de Francia quería extender la influencia francesa por distintas partes del mundo, entre ellas por América Latina, intentando así hacer unas serialianzas comerciales. Pero finalmente ambos gobernantes no llegaron a ningún acuerdo y surgieron una serie de disputas. Francia no estaba dispuesta a que el Reino Unido fuese quien mantuviese importantes alianzas comerciales con Argentina, así que inició un bloqueo al puerto de Buenos Aires, interrumpiendo así sus rutas comerciales, algo que afectaría bastante a la economía de la provincia. Así que muchos ganaderos descontentos se empezaron a unir en secreto a la oposición que ya existía contra el gobierno de Rosas, empezando a extenderse el descontento social ya no solo por Buenos Aires, sino también por otras provincias donde Juan Manuel había extendido su influencia. Mientras aumentaba el descontento social, Rosas inició un gran y costoso proyecto para construir su residencia privada en una serie de tierras y propiedades que había ido adquiriendo, sin esta zona conocida como el Baño de Palermo, construyendo así una enorme casa que estaría rodeada por una gran arboleda, por parques y un canal artificial, sin este lugar bautizado como Palermo de San Benito. Aquel ambicioso proyecto tardaría diez años en ser finalizado, pero su esposa encarnación murió al inicio de tal construcción, falleciendo en el año 1838, tras sufrir de una serie de problemas de salud. Rosas sintió mucho la pérdida de su amada esposa, organizando para ella un gran y emotivo funeral, unos meses después de la muerte de su mujer, Juan Manuel inició una relación con una sirvienta llamada María Eugenia Castro, una muchacha de tan solo 15 años de edad que había cuidado de su moribunda esposa cuando ésta ya se encontraba en sus semanas finales de vida, encontrando así en María Eugenia el consuelo que tanto necesitaba tras la pérdida de su esposa encarnación. María Eugenia sería descrita como una muchacha bonita, tierna y llena de gracia, ganándose así la atención y el cariño de su señor. Rosas no tenía intención alguna de casarse con su joven criada, así que la tomó como su concubina, llegando a tener en la pareja seis hijos en común. Al morir su esposa encarnación, la hija favorita de Rosas, Manuela, ocupó el lugar que había dejado su fallecida madre, convirtiéndose en una de las mujeres más importantes y cercanas al gobernante, sino su consejera, su mayor apoyo y su mano derecha. El gran descontento social que se empezaba a apreciar en Buenos Aires, pronto ocasionaría que muchos de los enemigos de Rosas empezasen a idear la manera de expulsarle del poder, volviéndose a la carga a algunos de sus principales opositores, como el líder del partido unitario, Juan Lavalle, entre otros. En la Propecia de Buenos Aires, surge un movimiento conocido como Libres del Sur, siendo esta conspiración contra Rosas, liderada por el coronel Ramón Maza, pero esta trama acabaría siendo descubierta, provocando esto que tanto Ramón Maza como su padre, el antiguo gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Maza, fuesen asesinados con pocas horas de diferencia. Finalmente, los revolucionarios que pertenecían al movimiento Libres del Sur, fueron derrotados durante la batalla de Chascomús, el 7 de noviembre de dicho año, siendo muchos de sus miembros ejecutados, encarcelados o incluso obligados a partir al exilio. Tras esto, Rosas permaneció en medio de aquellas guerras civiles que enfrentaron a la Confederación Argentina y a la Coalición del Norte. Su enemigo, Juan Lavalle, intentó invadir la provincia de Buenos Aires, pero como le fue imposible, finalmente acabaría cambiando de planes y marchó junto a sus hombres hacia el norte, un nuevo plan que no gustó para nada al partido unitario. La retirada de la Valle permitió a Rosas el poder mantener un nuevo acercamiento con Francia, consiguiendo así que el puerto de Buenos Aires fuese desbloqueado, a cambio de entregar una serie de indemnizaciones a los franceses y de establecer un acuerdo comercial. En la década de 1840, Juan Manuel se empezó a aislar cada día más en su residencia de Palermo de San Benito, viviendo así un tanto aislado del mundo que le rodeaba, mientras que el descontento del pueblo iba aumentando cada vez más. Rosas tendría un poco de contacto con el mundo exterior gracias a su hija Manuela y a algunos de sus secretarios, debido a que el gobernante se negaba incluso a reunirse con su gabinete de gobierno. Juan Manuel siempre fue un hombre que apoyó a la iglesia, dándole en todo momento un papel principal y destacado dentro de su gobernación, aunque a cambio los religiosos tendrían que apoyar públicamente el rosismo y mantener dentro de las iglesias los retratos de Rosas para guardarle culto. Incluso permitió que los jesuitas pudiesen regresar a Buenos Aires en el año 1836, pero una vez más volvió a surgir una serie de diferencias entre Rosas y algunos jesuitas, así que estos últimos acabarían siendo de nuevo expulsados de Buenos Aires en el año 1840, exiliándose así en Montevideo. El gobierno de Juan Manuel empezó a verse afectado por una serie de sucesos que surgieron en la década de 1840 y que fueron allanando el camino para su futura caída. Una vez finalizado el bloqueo francés, el gobernador participó en la conocida Guerra Grande, que estaría compuesta por una serie de conflictos basados en las guerras civiles que se libraron tanto en Argentina como en Uruguay, ayudando al militar y político uruguayo Manuel Oribe a invadir dicho país, además de sitiar la ciudad de Montevideo, bloqueando así su puerto, mientras seguía librando una serie de conflictos contra otras provincias argentinas. Mientras se desarrollaban tales conflictos, Rosas prohibió el poder navegar por los ríos Paraná y Uruguay, para así reforzar tanto las defensas como la aduana de Buenos Aires, evitando que otras provincias y que Uruguay pudiesen comerciar con otros países extranjeros a través de Buenos Aires. Ante tal prohibición y el apoyo militar que prestó Rosas a Manuel Oribe durante el bloqueo y el sitio de Montevideo, Inglaterra y Francia unieron fuerzas y bloquearon con sus flotas el puerto de Buenos Aires en el año 1845. Aquel bloqueo duró por parte de los británicos dos años, mientras que por los franceses duró tres, afectando así bastante a la economía de la provincia de Buenos Aires, iniciándose una profunda crisis económica, política y social. La reputación y el gobierno de Rosas también se verían afectados por un suceso que conmocionó a la sociedad argentina de la época, ya que en el año 1848 él ordenó que fuesen fusilados una joven llamada Camila O'Gorman y su pareja Ladislau Gutiérrez. Esta trágica pareja había iniciado un romance prohibido y clandestino al ser Ladislau sacerdote, fugándose en el año 1847 para iniciar una nueva vida juntos bajo una identidad falsa, pero por desgracia, la pareja fue descubierta y acabaron siendo fusilados por orden de Rosas, haciendo así caso omiso a las súplicas de su hija Manuela, quien intentó convencer a su padre de que no fusilase a la joven pareja, debido a que Camila era amiga suya. El fusilamiento de la pareja fue considerado como una decisión desmesurada y cruel por parte de Rosas, afectando esto bastante a su imagen, además de que perdió el favor de distintos miembros del Partido Federal o de las familias bien posicionadas que tanto la habían apoyado desde hacía bastante tiempo. Tras producirse el nuevo desbloqueo del puerto de Buenos Aires por parte de los británicos y de los franceses, Rosas empezó a ver al Imperio de Brasil como una nueva gran amenaza, debido a que los brasileños estaban apoyando a Uruguay durante la Guerra Grande, así que le declaró la guerra a Brasil el 18 de abril de 1851, estallando así la Guerra Platina, donde se enfrentó a la Confederación Argentina contra la unión que habían formado Brasil y Uruguay con las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes. Pero para entonces, el gobierno de Rosas estaba ya muy debilitado, al verse Buenos Aires muy afectada por las crisis políticas, económicas y sociales que habían sufrido durante los últimos años. Rosas se mostraría muy desanimado durante el transcurso de ese nuevo conflicto, especialmente cuando su aliado, Manuel Oribe, se rindió ante las fuerzas del gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien se había convertido en uno de los grandes opositores de Rosas. Por esta razón, cuando las fuerzas de Juan Manuel fueron derrotadas durante la Batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, Rosas abandonó el campo de batalla junto a su ayudante y huyó hacia la ciudad de Buenos Aires. Firmaron en aquel mismo día su renuncia con la que abandonaba su cargo como gobernador. Después, se refugió en la legación británica que al día siguiente partió hacia Reino Unido, instalándose una granja alquilada a las afueras de la ciudad de Sodaptón. Rosas intentó adaptarse al nuevo país que la había acogido, pese a que en su día los británicos habían sido sus enemigos. Es más, durante su viaje en barco hacia Inglaterra y en los meses posteriores, él intentó aprender lo mejor posible el idioma y las costumbres inglesas, siendo apoyado en todo momento por su hija Manuela. Pero nunca logró aprender bien la lengua inglesa, aunque sí sabía defenderse con el idioma. Durante su exilio, Juan Manuel apenas recibió visitas, siendo olvidado por muchos de los que en su día le apoyaron o por sus amistades, aunque sí seguiría con atención las noticias que le iban llegando desde Argentina. Incluso hizo llegar una serie de cartas al nuevo gobierno, donde les daba una serie de consejos y sus puntos de vista sobre la gobernación y sobre la política. Al huir de Buenos Aires, el nuevo gobierno confiscó todas sus propiedades y sus bienes, además de que se celebró un juicio en su contra, declarándole como traidor a su patria. Incluso el rosismo desapareció prácticamente de un día para otro, cayéndose aquel movimiento y estilo de vida rápidamente en el olvido. Rosas pidió ayuda económica a muchos de sus antiguos aliados y partidarios, siendo ignorado por muchos de ellos. Incluso pidió ayuda a los que en su día habían sido sus mayores opositores o rivales, recibiendo sorprendentemente la ayuda de justo José de Urquiza y posteriormente por parte de la viuda de éste. Durante su exilio, Rosas permaneció muy cerca de su hija Manuela, dependiendo de ella continuamente, convirtiéndose ésta en su continuo acompañante. Incluso se dice que Juan Manuel la prohibió socializar o mantener contacto con carta con otras personas, manteniéndola así siempre a su lado y a su completa disposición. Durante sus últimos años de vida, Rosas lleva una vida modesta donde se dedicó a las labores agrícolas y él mismo llegó a reconocer que aquel estilo de vida más sencillo y modesto le hacía realmente feliz. Juan Manuel sole disfrutar de la naturaleza y daba largos paseos cada día, pero una mañana cogió frío y empezó a desarrollar una neumonía que acabaría costándole la vida. Muriendo el 14 de marzo de 1877 con casi 84 años de edad en su granja de Sothapton muriendo mientras se encontraba en compañía de su querida hija Manuela. Su funeral sería sencillo asistiendo tan solo unos pocos miembros de su familia y algunos amigos sin un terreno a un principio en el cementerio de Sothapton y no sería hasta el año 1989 que sus restos mortales fueron repatriados sino así enterrado en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires en Argentina. Juan Manuel es un personaje un tanto polémico ya que su imagen y su legado dependen mucho de los ideales políticos de cada individuo. Algunos le consideran como un buen gobernador que logró mantener cierta estabilidad dentro de la provincia de Buenos Aires especialmente durante su primer mandato. en cambio Roel Leven como un dictador que llegó a establecer un régimen tiránico sobre todo durante su segundo mandato donde se abusaba de las clases más bajas. Independientemente de lo que fuese Rosas pasó a la historia por ser uno de los gobernantes más destacados y recordados de la provincia de Buenos Aires siendo su figura aún recordada por muchos argentinos. algunos le consideran un personaje realmente fascinante ya fuese por la vida tan agitada que llevó tanto política como militarmente en cambio otros le consideran un personaje funesto de la historia argentina siendo su régimen un episodio que a muchos les gustaría olvidar. Bueno amigos llegamos al final de la vida de Juan Manuel de Rosas espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Florencia Leizamón Clarita Zígaran Carla Gisela Raña Rodrigo Bofadosi Martín Tello Fátima Cauna Roberto Roberts Senio Marisa María Martínez Silvana Mármol Leonardo Leto Verónica 21 Dark Sugar Federico Pedraza Laura Fernández Mónica Guido Claudia Marcela Enríquez Lorena Anaí Aordoniz Gaia Eringeli Argentina Liberal y Alejandro Arce y con esto me despido hasta la próxima Mónica Guido Mónica Guido Mercé sun Fátima v olviden hinteruses J две chicas clara ¡Gracias!